En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, esté siempre con ustedes. De Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Como el apóstol Felipe, Jesús a cada uno nos diría, hace tanto tiempo que estoy contigo. Hace tanto tiempo que estoy presente en tu vida. Quien lo ha soltado en tu mano, especialmente en tus momentos de fragilidad, de pequeñez. He estado en las alegrías, pero sobre todo he estado contigo en las penas. Y si estoy ese tiempo contigo, ¿cómo es posible que todavía no me conozcas? ¿Cómo es posible que a veces dudes de mi existencia, que a veces reniegues de que yo estoy a tu lado, que a veces me deseches y te olvides de mí? ¿Cómo es posible que no me reconozcas, especialmente entre los más pequeños? ¿Cómo puede ser que todavía no me conozcas? ¿Qué nos hace falta, Señor, para que nuestra fe y nuestro conocimiento de Ti pueda ser un conocimiento y una experiencia tan honda que ninguna circunstancia que nos rodea nos haga cavilar y menoscabar la fe, la confianza en Ti, Señor? Que podamos siempre reconocerte, que podamos siempre testimoniar que te hemos visto y que somos tus discípulos. Te lo pedimos, regalamos el conocerte cada día más y el perseverar en ese conocimiento. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que aquel que todo lo conoce, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.